Hola a todos y bienvenidos al primer y espero que último episodio de Stardew Valley VTuber, VTuber Valley, no sé. Hoy vamos a estar con Sayita y con Sion. Tendréis los enlaces en la descripción, en el vídeo y en Twitch lo tendréis en el título con la exclamación. Así que nada, hoy me he puesto una gafa de sol porque es que hace mucho calor, vamos a ir a la playita y claro. Tengo por aquí a las señoritas que están, bueno por lo menos Sion está ya en directo y está haciendo sus cositas. Así que voy a desmutearme con ellos y empezamos ya con el capítulo. ¡Ya estoy! ¡Hola! Justo acabo de terminar el personaje. Vale, pues yo también he empezado, da un momento. Uy, le tendría que haber llamado Granja Amish porque es Rick con dos mujeres. ¿No habéis visto esa serie en Netflix de los Amish? Es brutal. No, pero la conozco. El señor con dos mujeres. No entiendo por qué la mujer uno está enfadada. Será porque estoy haciendo caso a mujer dos y no a mujer uno y la mujer uno. Estoy intentando ver el color de los ojos y no veo una mierda. Me vas a hacer ir a tu directo a ver el color de los pantalones. Mejor no llevas pantalones. Para variar como ahora mismo. Vale, vale. Ya estoy, ya estoy. Soy persona. Un regalo. ¡Ah, chiquita! Si le tiro yo fichas al lesión. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿No ves? Ha aceptado mi amor por ella. ¡Ah, caray! Toma, yo te tengo... Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar... Una semilla como muestra de que aquí va a florecer algo. ¡Aww! Nice. Chicas, me perdí. ¿Dónde estáis? Pero que sea una semilla bonita. ¡Abajo, abajo! Estamos abajo, entre medio de los matorrales, haciendo cositas. ¿Qué? Ah, vaya. ¿Con quién estás en el matorral? Yo estoy al lado de una piedra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, honra! ¡Aléjate de sardilla! ¡Ja, ja, ja, ja! Pensaba que era la única furra en tu vida. Me has decepcionado. Es que no puedo decirle que era un furro. O sea, ya... Claro. Ya no es lo mismo. ¡Uy! ¡Un novio! ¡Hola! Te apareces a tu avatar y todo. Sí, lo he intentado. A ver. A ver. Ya tire barba y todo. Soy la señora Miss. ¡Uy, esa barba! ¡Esa barba de vagabundo! ¿Qué te crees? ¿De dónde te crees que vengo? Has dicho casi lo mismo que yo cuando le conocí. Me hace mucho tiempo. ¡Oh! Yo dije... ¡Vaya barba de leñador! ¡Ojo! Es un buen piropo, ¿eh? Es una buena frase de ligoteo. Echad, apuntad. Y luego el primer día que nos conocimos, pues... ¡No cuentes cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, cuenta, cuenta! ¡No! ¡Cuenta, cuenta! ¿Queréis que cuente? ¡No! ¡Sí, sí, sí! Bueno, mil bills en mi canal y... ¡Chismesita, chismesita! Las de ellas de Fontaneda... ¡Es muy pronto! ¡Hay que aprovechar más las horas que hacéis! ¡No, no! Yo estoy trabajando, ¿qué coño? Yo no me acuesto todavía. Menos mal, menos mal. Rick, no seas perro, sal de la cama. Es que es la hora de la siesta de la noche. Y claro... ¿Qué siesta, Rick? ¿Qué perro muerto? La siesta de la noche, no lo conoces. Está la siesta de la mañana, la siesta del mediodía, la siesta de después de comer, la siesta de la tarde y luego la siesta de la noche. No le sabes a la siesta de acción, reconozalo. ¡Uy, esa ya! La cara... La cara... ¿Qué le pasó? No me estoy enterando. ¿Cómo? 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 ¡Pero eso! ¡Ay! Pero... ¡Pero! ¡Ay, Dios mío! El día que probó el brócoli. ¡Increíble! El día que le pegó un bocón brócoli. Igualito, oye. Parece que estoy viendo una foto de la vida real. Está con la lengua afuera, la cara hinchada. ¡Ah, claro! Porque tiene puestas las teclas, tiene puestas las expresiones en el 1, en el 2, en el 3. Se ha puesto a cambiar de herramienta y la ha pegado en bolea. Se le atasca un riñón por la boca. ¡Ostras! ¡Que la perdemos! ¡Es un paramédico, por favor! ¡Alguien sabe RCP! ¡Alguien sabe que quiere hacer una RCP! Es que me ha dado miedo. Me giro el labio así. ¡Está chiquita! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ponernos en la cama! ¡Que vamos a morir! ¡Que son las dos y media! ¡Vamos a morir! ¡Ponte tú! ¡Vamos a morir! ¡Pero es que veo la única afuera! ¡Estoy mostrando a alguien! ¡Ahora sé quién pasa! ¡Ah, Sanchita, que está muerta! ¡Va a dormir! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Espera, voy a quitarme los comandos con permiso! ¡Estás bien! ¡Va a llover! ¡Así que vamos a tener que plantar absolutamente todo lo que tengamos! ¡Te ofrece semillas pareadas! ¡Los otros ponen semillas! Estoy llegando con los dos a la vez, me siento muy yo. ¡Eh, je, je! ¿Esto cómo va? ¡Hay que hacer así, ¿no? ¡Muy bien, muy bien! ¡Tú regas! ¡Muy bien, muy bien! ¡Organización! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Que tú hagas las cosas mal, ¿verdad? ¡Claro! Exacto, como siempre. Si la cago yo, esto pudo. ¿No hay una cosa que riega automáticamente? No funcionan en la isla de la granja. Digo, en la granja isleña. Digo, en la playa de la isla. ¿Ya me entiendes? Sí, sí, sí. Mirad, mirad. Voy a poner aquí esto, ¿vale? ¿A ver? Un cofrecito. ¿Eso qué? Aquí guardamos recursos, ¿vale? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Los recursos los vamos a meter aquí dentro. Mira, toma. Tú, suelta el cofre. Una piedra. Ahí lleva. Un carbón. ¿Estáis preparados para ir de excursión? Síguidme. Vamos. Sí. ¡Vamonos! ¡Vamonos! Es que tengo una carta en un buzón. Bueno, pues ya... Es verdad, ¿eh? Las cartas hay que agarrarlas. Es cierto, es cierto. Mi correo. ¿También? ¿Te gustan los carteles? Todo lo que veáis agarrable, lo agarráis. No preguntéis. Vale, voy a por ti. No, no. No quiero hacer suelo. Ah, bueno, vale. Bueno, cuestión de tirarla al suelo. Exacto. Vamos a tirarla al suelo. Cari, ¿quieres mover tu culo? Pero este momento, que estoy moviendo el indicador de la música para ponerla más fuerte. Yo creo que tienes los ojos blancos, a ver. No, yo me los he puesto verdes. Tu muñeco. ¿No ves? Son blancos. Son verdes. Speedrun. Pero nos ha metido la xion. Vale, a comprar semillas, a comprar semillas. Mira, vamos a comprar... Yo voy a comprar... Yo voy a comprar semillas de coliflor y brotes de patata. ¡Cari Fragua! Voy a comprar otras cosas. No, porque el dinero es común, no podemos comprar. ¡Oh, bueno! Somos pobres, ya está. ¿Ves? Ya nos ha dejado pobres, la niña esta. ¿Alguna vez ha jugado en multijugador? Sí. Sí, se nota. Necesitamos las coliflowers, todo va a estar bien. ¿Qué? Está pillado. Está pillado mirando la basura. Lewis pilló a xion rebuscando entre la basura, pero por favor. Perdón. Lo siento, señor, no sabe lo que hace. Hay que hablar con todos los sandianos y hay que ir a la playa. ¿Cómo? Es verdad, hay que darle 300 de madera para poner el puentecito. Sí, el puente que te permite conectar playas. Sí, claro, toda la vida. Qué pocos tardíos llevas, ¿eh? Qué poquitos tardíos. Claro, señor, jugado esto apenas. Pero esto está nice, así. ¿Va a ser como tu primera vez? Sí, mi primera vez con vosotras dos. Tengo una caña. Os la voy a tirar. ¿Queréis caña o no queréis caña? ¡Vale! Ofrecer a almeja. Gracias. Ahora tengo mi almejota. Vamos a dividirnos tareas. Eso sería lo inteligente. Vale. ¿Quién quiere ir a la mina? Yo. No sé si aún se pueda. Él. Vale. Alguien que pesque y alguien que vaya a recolectar madera. ¿Tú, tú? Lo haremos así. Yo. ¡Una baja! Dice Mu. Oye, he sido insultar, ¿eh? ¡Ojo! Qué broma, que son muy bonitas. ¡Adiós! Te he visto deforestando, te lo voy a decir al peta. ¡Calla! Pero que tú no haces eso, tú tienes que ponerte a minar. Que me pongo nervioso. ¿Por qué? ¿Porque hay árboles? No, porque estás tú. ¡Oh! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! Te ha quitado mis árboles de en medio. ¡Qué pequeña es mi barrita! ¡Oh, fuck! ¿La tienes pequeñita? Sí, muy pequeña. Es enana, es minúscula. A ver si te crece. Sí, ya crecerá ya. Tienes que decir mucho 13, 13, 13. ¡Eh! No, que te crezca la cañita. ¡Eh! Así no funciona. ¿Cómo que no? ¿Lo has probado? Así no funciona. No, pero sé que no funciona así. Claro, pero ¿cómo? Esto es lo que me dijo mi madre de pequeño. No puedes saber si te gusta o si no lo pruebas. Eso es cierto. Y así... Como descubrí que me gustaban las cebollas. Oscar, cada vez que pienso en ti, preguntan que de qué va el juego. Depende de quién responda. Para mí va de picar en las minas. El juego va de que tienes una granja y la tienes que levantar de cero. Vale. Y hacerte muy, muy rico. Casarte, incluso tener hijos si quieres. Estoy en ello. Y descubrir la historia y el lore del juego. Estoy en ello. Esa parte me ha quedado clarísima. Perdón, perdón. Sal de la cama de Sion. ¿Cómo? Es que es su casa. Es su casa. Yo no quiero reproducirme, ¿eh? ¿Cómo? Es de gracia porque ahora digo, sal de la casa de Sion. Yo no me metí antes a dormir ahí. Granja a mis 100%. Granja a mis, confirme. Era una necesidad. Me iba a desmayar y la cama más cercana era la suya. Déjame. Claro. Me ha pasado. Claro. ¿Un verberecho me das? Vale. Te ofrezco mi verberecho. ¿Me dejas tocártelo? A ver, a ver, a ver. ¿Los qué? A ver, a ver, ¿los qué? No, no, a ver. Los guantes de cocina. Los guantes de cocina, que parece que funcionan bastante bien. Es que me hago daño a las manos. Los tengo muy sensibles. Soy muy sensible y me gusta la música y la poesía. ¿Por qué hay herramientas aquí? ¿Quién es el weón que no lleva las herramientas consigo? A mí no me mires. Pero si... Apenas se ha abrido el juego. Estoy siendo inteligente porque las he dejado para poder llevar más cosas encima. Claro, es para poder rodar más rápido. Sí. A ver, tiene razón. Tienes razón. Solo tenía que ir a cortar madera. Exacto. Es que de verdad no pensáis, no optimizáis. Ay, sostenedme que me desmayo. Me he dormido. Mamá, escucho borroso. Me he dormido. Voy, voy, voy. Espera. A mí me... A mí me... Y esta herramienta la conocías. Te explico para qué sirve esta herramienta. Vas a flipar, ¿eh? Yo tengo una que excava. No hace falta esa mierda. Quita. ¿Tú sabes las lagartijas cuando les cortan la cola? ¿Qué? Que les vuelven a crecer. A mí también me crece, pero tendré que probar cómo. Hay que cortarla primero para que crezca. ¿Le cortamos la cola? Sí, se ve que sí. Hay que cortarle la cola. Es para hacer sopa. Yo total no la voy a usar, creme. Es para hacer sopa. Es para hacer sopa. Sopa de cola de Rick. Joder. ¡Qué noto yo! Yo le falta por dar el OK. Ay, yo, mía. Estaba en shock con lo de cortar colas y hacer sopa. Se quedó tan en shock que no le daba el OK. Salgan de la cama de la Shigong. Espera, espera. ¿Qué Rick no tiene ojos? ¿No habéis visto? ¿Qué Rick no tiene ojos? ¿Qué te lo dices? Que sí tengo. Perdón, un momento, que me dejo las bragas. ¿Cuáles bragas? ¿What the fuck? Esas son mías. ¡Oye! Ahí está. ¡Oye! ¡Uy, madre mía! ¿Qué incómodo estaba yo? ¡Eh, no, no! ¡Me iban a salir rozaduras en las patas! ¡Madre mía, menos mal que la he recuperado! ¡No, no, no, no! ¡Espera aquí! Siempre hace lo mismo. Ha hecho un Leroy Jenkins. Se me ha perdido la... ¡Leroy Jenkins! Vale. ¡Jenkins! Vale. Se fue corriendo hacia la nada. Se fue corriendo hacia el bosque. Con unas bragas en la cabeza, recordemos. Sí, recordemos. ¡Otra vez! ¡No! A ver. ¡Oye! Rick, te doy dos opciones. Puedes talar madera con nosotras o volver a la granja. Digo, a la mina. ¿Qué prefieres? No se puede ir a la mina todavía, ¿no? Puedes parar de ofrecerme esto. Madera, por favor. ¡Ay! ¡Toma un palo! ¡Basta! ¡Un palo! ¡Basta! ¡Toma un palo! ¿Dónde estás? No te veo. ¡Toma un palo! A mí mi genia, eso significa que tiene hambre. ¡Pero puedes parar de darme palos y hacer algo útil! ¡Stop! ¡Darte el palo! ¡Oh my god! ¡No quiero más palos! ¡No! ¡Aléjate con tu palo! ¡No! ¡No te doy palo! ¡Toma un palo! ¡Marie, quítate de en medio que te doy con mi palo! ¡Un palo! ¿Sabes quién es mi novio en este juego? Enric. La parte. Pero si pudieras cavar de la realidad que la atormenta, ¿quién sería? Es Lía. Creo que se llamaba Lía, la que construía con madera y cosas y pintaba. Sale dentro de nada. No me des cosas, ¿eh? Que no tengo espacio. ¡No! ¡Jo! Que no tengo espacio, no me des eso. ¿Ves a dejarlo a la granja? No. ¿Ves a plantarlo? ¿Se quiere sentir útil? Que no tengo espacio, vaca. ¿Qué sepas? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué sepas? ¡Gari, te mato! ¡Eres tú el que ha metido todos los... ¿Qué sepas? ¿Qué me has hecho daño? Joder. Una cura sanita de rana. Pipo, 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 papa. ¿Cómo? Pipo, 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 papa. Mira, hay gente por aquí que dice que el sistema de pesca no le gusta nada. ¿Cómo te atreves? Tiene el mejor sistema de pesca este juego. ¿Cómo te atreves? A ver, me gusta más el del Genshin, que es el mismo, pero mejor hecho. ¡Me haces daño! ¡Me haces daño! ¿Qué va a ser el mismo? ¿Cómo va a ser el mismo? ¿Es el mismo? No puedo tener esta conversación, no puedo. Pero si hay que cargar una barrita también. El mejor sistema de pesca es el que no existe. Mira, te voy a decir que sí, solo para que ya quedemos en paz. Le ha ofrecido fibra vegetal y ha aceptado gente. Así se ligaba, que no me acuerdo. Guau, guapa. Le da paja. ¿Qué? ¿Por qué huye? No lo entiendo. Me arrepiento de haber dicho eso. Sí, un fuera de contexto. Yo le di semillitas antes. Un palo. Es como si fuera un canario en vez de una dragona. ¡Dale pipas! ¡Dale pipas! ¡Dale pipitas! ¡Dale pipitas de aguasal! ¡Toma una pipa! Nos falta alguien. Si no vienes a dormir, moriremos todos. Ah, voy. Falta Rix, como siempre. Espérate que estoy yendo. Otra vez a la cama. Tío, de verdad. Hay que ampliar nuestra cama, ¿eh? Huele a pies. No, cuervo. ¡Y un puta, no! ¡Y un puta, y un puta! ¿Qué nos ha quitado? Me has regado los pies. Ya no te casas. ¿Qué hiciste con tus chiribías? Trae las, trae las. Las chiribías, no sé. Por algún las traen. Ahora es que eres mis chiribías, ¿eh? Ahora sí. Me quiero, me quiero, me quiero. Pero luego cuando te interesa no ve cómo vienes, ¿eh? Ahora sí quieres las chiquis. Esta sí. Pa' cobrar si son rápidos, ¿eh? Quiero un amigo. Has hecho los deberes. A tu cuarto, hazlo los deberes. Hasta que me acaben no puedes ser las chiribías. Obligame, perro. Maltrato mi tuber. Como llores, llamo a tu madre. Mamá está yendo por leñac. Ahora vuelvo. Que te dejo sin la Game Boy Advance, ¿eh? Voy a hacer un café, no me tardo nada. Os dejo con mi chat. ¿Quién quiere un azote, gente? Ahora que no están. Y no os pueden azotar. ¿Qué tenazotes? Más, más. La patita. ¡Tú no! Ah, perdón. Ahora después, sí, ese trauma. Yo como os digo que mis auriculares son inalámbricos y me los he llevado conmigo a la cocina. ¡Mierda! ¿Cómo os digo lo rico que ha estado esos Spanx mientras me hacía mi café? Son unos antojadores. Así no se puede, ¿eh? Yo se estaba escuchando mientras hacía el café. Que si Spanx por aquí, que si Spanx por allá, que si te tiro un árbol en la cabeza. Y yo, bueno, está bien. ¡Vamos, Spanx! ¡Pero te he curado, te he curado! ¡Te doy un besito! Pon aquí un foto. ¡Para el foto! ¡Pero te he curado, Spanx! ¡Pero te he curado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Subisa, soy Subisa, ya paro! Estoy murmiendo la siesta, que me quedo sin energía de tirarte troncos encima. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué! ¡Me le voy a callar, Bolas, porque me tiras uno a mi encima! ¡Ja, ja, ja, ja! las vistas. Sio, está por aquí Wati, ¿quieres dedicarle unas palabras? ¿Y a Wati qué le pasa? Estamos ahí, no entiendo. Quiero ser Wati en estos momentos, por favor. Dice Wati, ¿cómo eso qué? Le haré ayuda. ¿Qué te pasa? Mírame. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Se la quedó cara a circunstancias. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Sio, ven aquí a darle vimos a la niña. Tú hiciste bien la cara. ¡Cuidado de tu hija! Esa es mi hija, pensaba que era mi mami. Estoy yendo a por la niña, pero despacito porque te diste. ¿Qué? ¿Qué te mutiste? ¿Dónde es coño? ¿Está la Sion? Estoy piscando en nuestra granja. Hola, ¿qué te pasa? Yo no tengo nada que ver. Karma. Eso ha sido karma y lo sabes. ¿Alguien tiene algo de comer? Es yo. Ahora te me. No te pilles. Me viene bien la madera, gracias. No te pilles. Toma, comete, intenta comerte esto. No, ofrecérselo si no. Si te cabe eso. Ah, a ver. ¿Algo ha hecho? ¡Ay, mira cómo voy a moverme, Dios mío! Oye, tengo esto rudo. Esto es rudo, kawaii. No puede ser, no. ¡Ya! ¡Puera, puera, chinas, de verdad, fíjate! Una cosa, chicuelos, ¿cuándo desbloquea lo del centro este de... Adiós, nos vemos en media hora. Han desbloqueado la mina, ¿verdad? Ha sido eso, ¿verdad? Bueno, estoy soltera a partir de ahora oficialmente. ¿Dónde es rosa media hora? ¡Ay, cuanta roca! No le gusta el minear ni nada. Bueno, pues le va a encantar las minadas de este juego. Oye, ¿cuánto le dura a la vida un slime, por favor? Kari, ¿no tienes armas? Sí. ¿Te han dado una espada o algo? Claro. Pero que le dura demasiado la vida. Claro, claro. Pero que le dura una barbaridad la vida al slime, que no es normal. ¿Pero cuánto aguanta? ¿Así? ¿Cuánto tiene esto? Uy, no, los slimes están ciertísimos en este juego. ¿Qué le ha pasado? Sí, sí, sí. No lo recuerdo tan fuerte, de verdad. Te revientan los slimes. Sí, sí, sí. Y si mueres en la mina vas a perder objetos. Y solo puedo romper a un mundo. Sé cómo va, créeme. Me la he pasado entera. Es lo único que he hecho en 30 horas. ¡A mí, 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 mí! No, seguro que no te la pasaste entera. Me la pasé entera y me fui a buscar a otra mina. ¡Ah, pipo, pipo! No, seguro que... ¡Pipo, pipo! ¡Pipo, pipo! Cogí un autobús y me fui a otra mina a buscar más. Pues sale más de los juegos que en casa. Soy Rick y yo sé todo de todos los videojuegos. No, todo no. Y hago guías en YouTube que te explican cómo jugar y conseguir ítems especiales. ¡Ah, pepe, pepe! No, pero te pegué una paliza en el Skullgers. Bueno, una no. 14 palizas en el Skullgers. Y esa gafa es para que no me dé el sol aquí en la mina. Y le afecta mucho la luz solar. Claro. Ahí está la una, ¿no? Me he pensado que sí estaba. Sí, creo que sí. Vale. Estoy perdón del vagabundo. Al final, le hicimos cabañas y todo el mundo dormía en la cama de la Silla. Hombre, por supuesto, porque la más cómoda. Huele a lagartija. Huele a lagartija. Rick, se ha escondido en la sábana por ahí. Me ha escondido para que no me pille. ¡Mamá, me he mido! Yo no quiero decir nada, pero aquí no veo a nadie haciendo dinero aparte de yo. Oye, oye, oye. Pero si yo estoy... Yo ahora, no te preocupes. Voy a vender toda la roca. No te preocupes. Yo tengo que entregar un... No vendas la roca. No vendas la roca. Voy a vender toda la roca y no puedes evitarlo. No, no, no. No, sí puedo evitarlo. No vendas la roca. Qué mala hoste, señor. Has aprendido a fabricar hornos. No vendas la roca, ¿eh? No, jiji ya no hay. Pásate por mi tienda con 75 piedras y 1000 de oro cuando te interese el pozo. Robin dice. El pozo está bien, pero también necesitamos mucho el silo. Lo que pasa es que no me acuerdo de qué pide para el silo. Ah, voy a mirarlo, de hecho. ¡No me cierres! ¡Maldita sea! ¡Hacerme un cofre, cochinos! Cuesta 100 nada más de oro, pero necesitamos 100 de piedra, 10 de arcilla y 3 lingotes de cobre. ¡Uy, cobre! Vale. ¿Qué haría la mina por cobre? Tenéis. ¿Tenéis? En los cofres hay. Sí, pero hay poco. ¿Para 5 lingotes? Lingotes no, tengo que hacer el horno, pero como no sé cómo se hacía mi dolamina otra vez. Vale, pues trae más cobre igualmente. Y hay arcilla y piedra. Les digo, voy a ayudarle la mina a este, señor. No, hombre, no hace falta. Es que estoy al lado, ya me da pereza volver a casa. Me da pereza, dame la manita. ¿Qué? Ah, se ha abierto lo de este, lo de abajo. Que me dejes, que estoy picando. Hola, Kari. Hola. Guapo. ¡Uy! ¿Qué pasa? El timing. Toma, cobre. ¡Pero no me piques a mí los pies! Me están picando los pies. Me voy. Voy a conseguir piedra para lo del silo. Vale, suenan como un pedo los slimes cuando te mueren. Adeló. Suena. ¿Se me matan, hijo de puta? ¿Quién quiere una baba? ¡Hostia, los del suelo! ¡No! Dice uno, me enamoré. Justo el de abajo, un follow. Justo debajo. Guati, ¿qué es lo que se escucha ahí? Hay slimes que tienen como un pirindolo en la cabeza verde y otros que no. Los del pirindolo soy yo. Claro. Son mis hijos. Es una entera parabolica. Si no te gusta la cebolla, dímelo y no te la pongo. Pero no es para que te pongas así, ¿eh? ¡Que me muero! Yo también. Me voy a comer una barra. El último en line. ¡Hala! Joder, ya era hora. Seguro que lo matamos y aparece la escadera. ¿Está? Claro. Cosas que se rompen, me gusta. Uy, mira, toma. Toma, toma, toma. Regalo. Regalo no, también algo de comer. Toma. Zanahoria. Mi regalo era comida. Encima te quejas. Comer zanahoria, sí. Sí. Tú tienes daño 2-5. Y este tiene 1-3. Nah. ¡Ah! A ver, es más rápido, pero hay un problema. Y es que tienes que apuntarle en línea recta justo. Me voy a morir. A unos poquitos. Aquí está. Voy. ¡Uy! Una pota de cuero. ¡Uy! Me voy. No me espera el desgraciado. Sí, ¿te estoy esperando? ¿Te estoy esperando en casa? ¿Está esperando? Ah. Por eso no hay que dejar que el padre críe a la niña. Una pausa, no sentamos. Descansito. ¿Por qué me pone cargando? ¿Estáis haciendo algo? Sí, ¿qué es eso? ¿Has encontrado algo? Déjame verlo ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te fuiste? ¡No! Espera, ya estoy Me ha echado Me retan a decir a Unitsha No me retes, perro, dame dólares y te diré a Unitsha Ay, no, señora Mira, nadie ¿Qué? Cuando te subes al metro de Madrid No entiendo ¿No entiendo? ¡No me has empuñalado, chiquito! ¡Te meto! Esto es un accidente, no quería hacer un club zapalas, boobies de Saya, lo prometo ¿Qué? ¡Lo acabo de ver, pero qué haces! ¿Cómo? No sé cómo arreglarlo, esperad Pero, 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 ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Clique sin querer Los accidentes no existen Bueno, bueno Sion, tú eliges, ¿eh? Están tus manos Tú dices la cantidad de likes que tiene que dar la gente para que haya un segundo episodio de esto 2.500 Sí, y subimos un siguiente episodio, 2.500 likes ¿2.500 likes? Estoy escuchando 2.500 likes 2.500 likes y tendremos una siguiente entrega de... VITUBER VALLEY Luego... VITUBER VALLEY Provisional VITUBER VALLEY VITUBER VALLEY Así que nada, muchas gracias por haberme acompañado, Sayita, Sion Dejaré los canales en la descripción para hacerlas completamente famosas y fabulosas Para famosas, porque fabulosas ya son Un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo, ¿no? Sí VAMOS VALLEY Tadra Tadra Probably